saludos amigos de agricultura global hoy estamos en otra plantación de lechosa o papaya miren miren la hermosura miren la hermosura que tiene esa mata pero no es esa mata en la plantación me dicen que yo damos voy a plantaciones hermosas claro todas las plantaciones son hermosas si tienen alguna deficiencia que corregirse la claro porque nada es perfecto ni los dedos de las manos son perfectos pero miren la hermosura de esta plantación hoy vamos a estar enseñándole esta plantación vamos a estar hablando de ella si quieres conocerla quédate con nosotros y ve este vídeo cualquier información que necesita por favor nos la puede escribir en los comentarios y con gusto vamos a estar brindándote toda la información que necesites mire esa se quedó chiquita es una resiembra que las demás las que están al lado no le permitieron crecer porque se quedó chiquita en el medio es así eso siempre pasa con las resiembra amigos quédense con nosotros para que disfruten de este hermoso vídeo la situación que se está dando con el hongo la fruta nace y abortan la condición del hongo que tiene la plantación mire la consecuencia del hongo mire lo aquí el hongo aquí podemos observar lo que produce el hongo en la fruta que lo que hace que no cuaje y la fruta que maduren por la parte del penúnculo pero lo correcto que debe madurarse es por aquí la fruta de madurarse por la parte de la narga hacia arriba no de aquí cuando una fruta de papaya se comienza a madurar por esta parte aquí del penúnculo hay problema de hongo y es la forma correcta que es problema de hongo no está en buena condición esta es la forma correcta en cual debe madurar una fruta de papaya desde aquí hacia arriba luego así pero si usted vio que una fruta de papaya comenzó a madurarse por la parte de aquí del penúnculo hay problema de hongo y en las situaciones que aquí se están dando en alguna papaya amigos de agricultura global como pueden ver la hermosura de esta plantación es una fruta que se está madurando correctamente ya está en producción esta fruta que está en excelente condición para hacer el consumidor vamos con la mano vamos a partir y le vamos a probarla a ver como se está obrindo si realmente está dulce y en excelente condición en excelente condición ah en color totalmente naranja Esta papaya significa que le han echado suficientemente de potasio porque esta excelente, muy buen grado de frío, muy dulce, muy bueno, la recomiendo. Seguimos comiendo, si te ha gustado este video por favor suscríbete, dale me gusta, compártelo con tus amigos productores y si necesita cualquier información por favor nos lo deja en los comentarios.